Miembros del recreativo Maguana Country Club denunciaron lo que consideran como una vulgar estafa en contra del 90% de los socios de esa entidad perpetrado por dos accionistas fundadores de la misma. Dicen que la supuesta estafa fue fríamente planificada con un alto nivel de discreción, descubierto al observar que el inmueble está puesto en venta a través de las redes sociales por un monto de 108 millones de pesos. La venta del inmueble se hizo sin contar con la anuencia de la asamblea de socios, todo según los denunciantes para saldar una deuda de 70 millones de pesos tras un préstamo de 278 mil pesos, hechos sin el aval de la indicada asamblea. No se puede permitir que un proceso cargado de artimañas de genere en un problema social y que se les pueda escapar de las manos a las autoridades, porque toda acción conlleva a una reacción que a veces es más fuerte que la que lo provocó. Otra cosa, yo no entiendo, no me cabe en la cabeza, ¿cómo que un préstamo de 238 mil pesos se habla de 50 millones y de 60 millones? ¿Cómo es esto cálculo? ¿Cómo se calcula eso? O sea, alguien que nos diga de qué manera un préstamo así, porque si vamos a ver los 278 con los intereses, el Maguana puede hacer un préstamo y pagárselo, pero ¿cómo es que lo calculan? ¿Cómo se habla de 50 o 60 millones? Refieren que al momento de hacer dicho préstamo, el club de 36 mil metros cuadrados no poseía título, pero ahora resulta que lo posee. Según expresaron, el préstamo se hizo a la institución conocida como FOE Empresa, que a la par es propiedad de los sindicados socios Pedro A. Mateo y José Acosta Luciano. Que conta de 36 mil metros cuadrados, piscina, restaurante, gimnasio, área de juego, y que fue fundada hace alrededor de 20 años, cuyo propósito fue con el sano esparcimiento, desarrollo de la cultura, actividades deportivas, y la generación de nuevos proyectos para la provincia, a partir de la socialización e interacción de los miembros. Y están publicando un evento por 108 millones, que es nuestro valor español. El préstamo yo lo hicieron, lo hicimos, yo era parte de esa junta directiva, pero eso no fue lo que sea por todo ahí, lo que es lo que es en realidad. Bueno, ahora mismo, según he visto la documentación, se lo adjudicaron a ellos, y ellos lo pusieron en una página que se llama Tu Hogar en San Juan, y lo están vendiendo 108 millones. Una inversión que ahora mismo vale más de 200 millones, porque quieren el dinero rápido. Los socios del Recreativo Maguana Country Club llaman la atención de las autoridades judiciales a tomar carta, mientras consultados por la vía telefónica, ambos acusados expresaron que dicho caso está en los tribunales, por lo que tendrían que analizar bien cualquier declaración al respecto, en espera de que el mismo sea dilucidado a través de la vía legal. Peter Pablo Mateo, síntesis.